Fueron estas fotos las que cerraron el cuadro para Ezequiel Farías y Juan Pablo Herrera, pescadores deportivos que la madrugada del 11 de agosto llegaron hasta Playa Las Docas en Laguna Verde. Su objetivo era pescar, pero les llamó la atención una gran fogata que había en la playa. Ella estaba siempre sentada en su vehículo, o por lo menos en el vehículo en el que estaba, en el asiento del copiloto, con la puerta abierta, y él siempre trabajando en torno al fuego. Se trataba de Joana Hernández y Francisco Silva, así los reconocieron en el tribunal, dejando nuevamente en evidencia las mentiras de los imputados. Bueno, me dejó sentada en el asiento del copiloto, me dijo tenés cigarro, tenés bebida, y si tenés frío prendí la calefacción, no tenés para qué bajarte. La mujer que estaba en el vehículo, que se mantenía fumando mucho, desciende del vehículo y se va hasta donde estaba este señor, se abrazan y se besan, siempre a espaldas hacia nosotros. Estaban intrigados con la pareja, ella fumaba demasiado, él se preocupaba del fuego y cuando uno de ellos conversó esa madrugada con Silva, lo encontró distante. Intuían que algo raro había en la fogata, el olor y el tamaño del fuego los dejó intrigados. Por lo menos a mí me hacía picar la nariz, entonces concordaba, por ejemplo, con el hecho de que dudáramos de que fuera una fogata solo para calefaccionarse. Tras la pesca deciden volver al lugar, ya sin la pareja, mueven las brasas y en ella encuentran rastros de lo quemado. Había restos de recipientes de sushi y comida japonesa, había un cuchillo de una hoja más o menos importante, como de tipo carnicero. Ese cuchillo nosotros lo vimos, lo movimos con los pies, estaba caliente porque estaba encendida al fogata uno, le dimos la marca y era un cuchillo metálico entero. Arma que podría ser la homicida, que está sin paradero conocido. Solo quedan estas fotos, registros de una madrugada que ayudan a situar a la pareja en el lugar donde intentaron hacer desaparecer por completo el cuerpo del profesor. Yo ahora en ningún momento se dicen que está obligada, al contrario, se abrazan, se besan, entonces las mentiras que están dando o la coordinación que tienen ellos para hacerse las víctimas está en el suelo. Las fotos que hay, las fotos del cuchillo que utilizaron, es la misma descripción que dieron ellos. Ahora nosotros queremos que actúe la justicia. Datos claves que son parte del juicio en contra de la pareja. Era registro de un crimen que permitió a la policía encontrar osamentas de Nibaldo Villegas y entregar certezas de lo que hizo Joana y Francisco la noche que le quitaron la vida al profesor.